Vácilo, qué rico vacilo Chachachá, qué rico chachachá Vácilo, qué rico vacilo Chachachá, qué rico chachachá Unos tienen la cara bonita Otros tienen nariz de redón Dos hay gordos también del camino Pero todos dos a mí vacilo Vácilo, qué rico vacilo Chachachá, qué rico chachachá Vácilo, qué rico vacilo Chachachá, qué rico chachachá A los perros hay que darles besitos A los chinos un buen cabretón Y a los rubios hay que darle un cariño Pero todos dos a mí vacilo Vácilo, qué rico vacilo Chachachá, qué rico chachachá Vácilo, qué rico vacilo Chachachá, qué rico chachachá Unos sueñan con copas y armiño Otros tienen para mí Otros quieren un televisor Y dos a Villanos Y los italianos le Drew Pero todos dos a mí vacilo Y vacilo, vacilo Chachachá, qué rico chachá Chachachá, qué rico chachá Chachachá, qué rico chachá Chachachá, qué rico chachá Chachachá Chachachá, qué rico chachachá